¿Qué es la arquitectura? Bueno, la palabra biónica se entiende perfectamente, al menos se entiende la palabra arquitectura, claro. Y por eso he colocado aprendiendo de la naturaleza, entonces hace 30 años fundamos el estudio Cervera y Piós y quizás uno de los proyectos más conocidos nuestros, pues sea el que popularmente se conoce con el nombre de Torre Biónica, aunque debajo de ese nombre hay muchos proyectos. Bueno, es un nombre que le puso un periodista hace muchísimos años y se lo puso tan bien que con ese nombre los hemos quedado. Bueno, fundamentalmente la arquitectura biónica, o como a mí me gusta llamar la arquitectura, es bioestructura, que es, a mi modo de entender, la unión de aquellos principios comunes que se encuentran en la arquitectura, la ingeniería y la industria. Entonces, fundamentalmente esa es la idea, ¿no? Es decir, traer gente que va a hablar a nivel conceptual de qué es sostenibilidad, eficiencia energética, gente que va a hablar a nivel técnico, es decir, qué aplicaciones tenemos para realmente técnicamente resolver cómo un edificio puede ser más sostenible o no, o sea, qué medios o qué instrumentos vamos a tener o encontrarnos y gente que va a explicarnos también a nivel de praxis profesional y de normativa realmente qué está haciendo en la vida cotidiana. Entendemos que esto es muy importante para los alumnos porque no hay una asignatura concreta y clara y concisa dentro de la carrera y que entendemos que si realmente se aprende o se conoce a lo largo de la carrera, pues sería como muy interesante irlo incorporando ya en la manera de pensar, en la manera de proyectar, en la manera de realizar unas instalaciones, en realizar simplemente un proyecto, lo que sea, lo que realmente estamos haciendo todos los días.